Espera, espera, espera que se coloque Gire a uno sobre su parte posterior Ay, espera Germán Espera, yo te ayudo A ver si puede saltar por aquí Yo no puedo saltar por ahí ahora Espera, espera No, 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 espérate Yo te ayudo No, no, déjame a mí la corriente Suelta, suelta Suelta, suelta Deja que el barco vaya Ahora volverá Ahora que yo estoy allá Tirate el barco todo Hermano, dame ya la mano Mira, perfecto Vencedor Perfecto